¿Qué pasa? Sí, y casi hace que nos maten por eso. Bueno, tal vez esa es tu respuesta. ¿Que casi hace que nos maten por eso? Mira, ¿qué es lo que Willamama tanto que estaría dispuesto a arriesgar su propia vida? No necesita algo para curar su cuerpo. Necesita algo para curar su alma. Entiendo. Gracias, Tati. Gracias, Tati.